Mirá, mira, mirá Mira, a ver si ya se lo voy a dar por cuenta ¿Qué? Espectacular Yo no me la pongo porque es aquí No, arre La leyenda comienza ¿Cómo te ve? ¡Fan, fan, 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 fan! ¡No, no! No, no! ¡Buenoté! ¡Sacaré en el po! Y esto, eh Mora, yo tengo la cámara acá ¡Buenoté! ¡Nice! André... Y... ...un voz change Hola, ¿eh? Hola, ¿eh? algo un poquito raro no no es de una por abajo es de una por abajo muy bueno muy bueno muy bueno es de luke ah ok ok es ¡Bien! ¡Si! ¡Ajá! ¡Bien! ¡Bien! ¡No tome el pelo! ¡Mueve eso! No está dejando entrar el casco. A ver. ¡Sácate la conita! ¡Bien! ¡Me quedan le quitaba... ¡Ja, ja, ja! ¡Ok! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Oh! ¡Bien! ¡Bien! ¡Ja, ja, ja! ¡Bien! ¡Bien! ¡Ah! ¡Ahhh! ¡No! 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 ¿Todo wearing one glass? ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ager! 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 ¡Vamos! ¡Billito programming! ¡Eraina al Hoy! Gracias.